El fútbol Lo voy a seguir jugando porque es la forma de sentirme libre, de utilizar mi imaginación, ser creativo. Porque es divertido, es fácil, es solamente jugar y no pensar mucho. Es popular el fútbol, ¿no? Siempre, desde los 8 años, 7 años lo he jugado, entonces fue mi pasatiempo, siempre me ha gustado. Bueno, es algo que todos los chavos deben de hacer, toda la gente debe tener ganas de hacer algo y el fútbol, bueno, es la pasión. Es el juego que más me gusta, es mi pasión, es mi vida prácticamente y me ha dado mucho. Es el único deporte que sé jugar. Jugar cascarita es de lo más relajante. Jugar cascarita es lo máximo.